¿Por qué te marchas bien de mi vida? Prenda de mi alma porque te vas Mira que paso toda mi vida Nomás pensando en si volverás Nunca me olvides, prieta del alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado, ya no estés triste Piensa en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste a mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Es el destino el que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Si un día en la vida vuelvo a encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Destino cruel Te llevaste a mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Ni tomando licor Ni tomando licor Ni tomando licor